Bienvenido a tu canal de YouTube Pulmón Crítico, te habla Abraham Ali. Hoy vamos a tocar el tema de las alergias respiratorias, que generalmente producen asma y su prevención. Hoy tengo un invitado muy especial, el Dr. Rodolfo Hallel-Rat, alergólogo, formado en la Universidad Nacional Autónoma de México, expresidente de la Sociedad Colombiana de Alergología y expresidente de la Sociedad Latinoamericana de Alergología, Capítulo Bolivariano. Él nos va a contar sobre la forma en la que aborda los pacientes con asma alérgica y cómo les hace el diagnóstico. Gracias Abraham, recordemos que el asma se manifiesta básicamente por tos, una tos que es generalmente seca, disnea o falta de aire, sibilancia, que es el silbido del pecho, y acompañado generalmente por una opresión torácica cuando el paciente siente más efectos de sus síntomas. Siempre hay que abarcar el fenotipo o la etiología del asma para que hagamos un manejo completo o complementario, es decir, a la enfermedad y a la causa simultáneamente. Una de las causas más comunes se llama la causa alérgica, para que diferenciemos entre la enfermedad y la causa. La alergia pues es básicamente la exposición ante antígenos o alergenos del medio ambiente o a veces dentro de las casas que llegan al pulmón o al bronquio de los pacientes, los inflaman y eso es lo que produce la sintomatología que ya describimos. Básicamente lo que uno más orienta es la clínica, lógicamente uno en la historia clínica, en la anamnesis del paciente, le pregunta qué efectos o ante qué exposiciones el paciente presenta síntomas. Generalmente ellos manifiestan ante el polvo, ante la humedad, algunos animales domésticos, el gato, el perro, pólenes en algunas veces cuando asisten al ambiente, a fincas. Entonces cuando ya nos orienta esto, hacemos unas pruebas de alergias que pueden ser de dos tipos. Las pruebas de alergias que son cutáneas, es decir, aplicamos una gota de este antígeno que estamos averiguando, esperamos de 15 a 20 minutos y eso nos marca una roncha que comparamos con un estándar, un control negativo. Si supera eso, pues es positiva la prueba. O también en algunos casos, en niños muy pequeños o que hayan tomado antihistamínicos previamente a la prueba, les hacemos una IGE específica, que es básicamente esa IGE dirigida a cada antígeno de estos, que también unos valores que nos van marcando la posibilidad o la negatividad de estos antígenos. Esta es la forma con que complementamos el diagnóstico etiológico desde el punto de vista de alergias. ¿Hay más alergias en Barranquilla, en la costa atlántica, que en otras ciudades del país? La prevalencia en Barranquilla es más o menos del 16%. En los últimos estudios marcaron San Andrés Islas, casi un 22%, Bucaramanga, 18%, Medellín. Está muy alto el nivel, a nivel de Colombia, pero en Barranquilla sí está aproximadamente en 16%. Bueno, gracias, doctor. Te voy a comentar sobre la prevención de las alergias respiratorias. Comenzaré por hablar sobre un tema polémico, el aire acondicionado. Muchos pacientes preguntan, ¿es benéfico el aire acondicionado? El tema del aire frío puede traer algunos problemas cuando se coloca en muy bajas temperaturas, pero el aire acondicionado en lo relacionado a los fenómenos alérgicos tiene el gran beneficio de servir como un bloqueo. Impide que las sustancias externas del medio ambiente, el polen o aquellos alergenos que puedan afectar al paciente, entren a las habitaciones de aquellas personas que tienen problemas alérgicos. Posteriormente, te invito a que tengas en cuenta la decontaminación de las superficies de tu hogar o de tus sitios de trabajo. Lo ideal es que no tengas alfombras. Deberían ser cambiadas por pisos de madera. Las paredes y las cortinas también deben ser lavables. Y una cosa muy interesante es la utilización de forros que logren aislar los ácaros de los colchones y de las almohadas. El tercer punto es evitar las zonas húmedas en el baño, en la cocina o en los exteriores. Aquellas personas que viven en casas campestres en ocasiones tienen madera o leña acumulada que si tienen zonas de humedad puede ser un foco de crecimiento de los hongos, foco de crecimiento del moho que pueda ser un estimulante de las alergias respiratorias. El otro punto es reducir la caspa de las mascotas. Si ya tienes demostrado que eres alérgico a los gatos, eres alérgico a los perros, no es buena idea tener gatos y perros. Pero en caso que adores a estos preciosos animales, te sugiero que hagas baño frecuente de los mismos. Evita la caspa de los animales que te pueden producir aumento de los síntomas asmáticos. Si definitivamente adoras las mascotas, la otra opción son mascotas sin pelo. Puedes ver que es una forma de seguir disfrutando, por ejemplo, de los felinos. Pero ten en cuenta que en ocasiones la alergia se presenta al epitelio de los animales y no solamente relacionado con el pelo. El otro punto es la limpieza de la casa. Tu casa debe estar muy limpia. El polvo puede ser tu enemigo. Allí viven los ácaros y los ácaros producen las alergias respiratorias. Siempre debes limpiar o buscar a alguien que lo haga por ti. Pero si tú lo haces, la mascarilla puede ser una alternativa para evitar los problemas de crisis asmática. Y por último, quiero que tengas en cuenta el tema del frío. Lo hablamos en un video anterior que te invito a que mires, que se llama la prevención del asma y el epoc. El frío, cuando entras directamente a la boca o a la vía respiratoria, cuando haces actividad física o te expones en los ambientes exteriores a frío, pueden generar cierre de los bronquios. Gracias por mirar este video, gracias por aprender sobre todos los temas de pulmón crítico y te invito a que te suscribas al canal. Dale click a la campanita que está al lado de la suscripción para que no te pierdas ninguno de los videos. ¡Gracias!